Bienvenidos a DiverNumis una vez más. En el día de hoy os voy a hablar de un tema que puede parecer poco numismático, pero realmente pues sí que lo es, ¿vale? Más que nada porque, digamos, muchas veces aparecen en el mercado, digamos, de ponderales, aparecen pues este tipo de pesos, ¿vale? Incluso de cajas, podríamos decir, de cambista con balanzas dentro y entonces pues claro, muchas veces pues la gente se plantea si esto pues pueden ser o no balanzas de uso monetario, ¿de acuerdo? De entrada, por ejemplo, este tipo de pesos tan gruesos ya os podéis imaginar que no pueden ser de una moneda porque menuda moneda sería, ¿de acuerdo? ¿Podría ser algún peso de múltiplo? Bueno, hipotéticamente por el peso podría ser, ¿no? Pero digamos que en realidad no se trata de eso, ¿de acuerdo? Cuando veáis este tipo de pesos con formas de animales asiáticos y tal, que más o menos oscilan entre la India y China, ¿de acuerdo? Pues normalmente son pesos para la venta de opio, ¿de acuerdo? Para el intercambio, la compra-venta de opio, es para el comercio del opio, ¿de acuerdo? Igual que este tipo de balanzas pues suele serlo también, ¿no? O sea, son balanzas que suelen estar relativamente decoradas las cajas, con este tipo de maderas negruzcas, ¿de acuerdo? Y bueno, estaban pensadas pues para eso, ¿vale? Entonces las voy a mostrar más que nada para que tengáis el contraste, ¿no? Con lo que serían las balanzas monetarias, de las cuales pues he sacado muchos vídeos, ¿vale? Por tanto, si veis pesos así muy exóticos con formas de animales, ¿vale? He visto a veces patos, elefantes, los elefantes se ven bastante, ¿vale? Pues bueno, que sepáis que eso, que en teoría es para pesar pues opio, ¿de acuerdo? Una droga que más o menos tiene como mínimo como un 10% de morfina y que tuvo su éxito, tuvo mucho éxito, de hecho, pues ya en el siglo XVIII, bueno, de hecho ya desde la antigüedad se conocía, ¿eh? El opio, ¿vale? Pero digamos que el imperio británico pues empezó a sacarle mucho provecho con su dominio sobre la India y entonces empezó concretamente en la región de Bengala y empezó a exportarlo hacia oriente, ¿vale? Era una manera de pues de recibir plata a cambio del opio que llevaba a China, ¿vale? O sea que hacían un gran negocio y encima pues la población, digamos, sumida prácticamente en la drogadicción pues bueno, los tenían bastante atontinados y bastante dóciles, ¿de acuerdo? Los chinos no tardaron en darse cuenta de que les estaban tomando el pelo, ¿no? Porque estaban haciendo negocio y encima pues los estaban, los estaban volviendo pues como un país de drogodependientes, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos, acabaron habiendo guerras, las famosas guerras del opio, ¿vale? En las que creo que hubo un par en las que China acabó perdiendo y se vio obligada pues a, primero, a permitir el comercio del opio que ya os digo llegaba desde la India y en segundo lugar hacer concesiones territoriales, ¿vale? O sea, algunas de las colonias típicas que habían por allí en China, tipo Hong Kong, etcétera, pues no dejaban de ser eso, ¿no? Puertos que se les habían tenido que conceder por la fuerza a los chinos, ¿vale? Para hacer posible pues el comercio de todo tipo de productos, entre ellos pues este opio, ¿de acuerdo? Que prácticamente pues era un, digamos, un producto muy deseado, ya os podéis imaginar ahí con la cantidad de yonkis que debía haber en esa época, ¿no? Y entonces lo fumaban el opio y, bueno, daba una sensación pues como de relajamiento, etcétera, ¿vale? Un poco pues como lo que hace la morfina, ¿no? ¿Vale? Y claro, entonces pues bueno, tuvo mucho éxito como producto y ya os digo, además pues la China estaba pues subyugada, ¿no? Por esta droga, ¿de acuerdo? Esto ya os podéis imaginar que históricamente ha generado que la China, ¿no? Que China pues, digamos, guarda un mal recuerdo de su apertura al exterior y bueno, digamos que es una que se la tiene jurada a los ingleses y a los occidentales en general, ¿de acuerdo? Entonces pues bueno, que sepáis que cuando a veces se dice que Hong Kong y todos esos territorios, ¿no? Que tienen que ir volviendo a la China, pues bueno, indirectamente pues viene todo ese conflicto ya de estos tiempos, ¿vale? De la presencia, digamos, colonialista de los británicos en este caso, pues en el lejano oriente, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a inspeccionar un poco este tipo de pesos, ¿no? Un poco para que os hagáis a la idea pues de qué son, más que nada para que si no os interesa, si solo os interesa el tema numismático, pues que no caigáis en ello, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué los tengo yo? Bueno, porque llega un momento que cuando empiezas a tener balanzas, te llaman la atención y dices bueno, seguramente no serán de monedas, pero los pillo porque bueno, así puedo compararlos. O sea, llega un momento ya que hasta coleccionas balanzas, ¿no? Si te pones en el tema de los ponderales, sean o no monetarias. Bueno, pues ya lo veis, elefantes, ¿vale? Elefantes con trompa para abajo, elefantes con trompa para arriba, ¿no? O sea, digamos que hay toda clase de variedad, ¿vale? Pero ya lo veis, son muy pesados, o sea, no hay moneda que pese esto, ¿vale? O sea, tendría que ser los aparto, no hay moneda que sirva para... O sea, que pese tanto en general, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ver un poco algunas, ¿vale? Solo así como cifra, por ejemplo, China en 1820 exportaba miles de... Bueno, no sé, una barbaridad de toneladas, ¿eh? Lo he leído por ahí, la cifra al final ya no me acuerdo, pero bueno, eran no sé si centenares o miles de toneladas de opio que importaba China a través de la compañía de las Indias orientales, ¿vale? Entonces, ¿de dónde son estas dos cajas, digamos, de balanza, digamos, con pesos y tal? Pues, a ver, todo esto siempre es muy confuso, ¿vale? Yo, a ver, yo teniendo en cuenta que salen esos... Digamos, este modelo en concreto, yo lo he visto en venta diciendo que eran de la India o cosas muy similares y otros, por ejemplo, que eran de Birmania, ¿vale? Digamos que son de esas zonas, ¿vale? Tampoco no necesito precisar mucho porque no es mi especialidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya lo veis que es madera, pues, tallada a mano, ¿vale? Por un lado es lisa, ¿vale? Y fijaos que el sistema es muy ingenioso. Este tipo de balanzas, claro, son obras de arte prácticamente, de artesanía. Fijaos que tiene aquí una especie como de seguro, lo retiras y entonces aquí, no sé si lo veis, hay un eje que permite que se retire la tapa, ¿eh? Y si os fijáis, la balanza que aparece, pues, se parece mucho, pues, a las de Baltasar Farriols, a las de Narcís Cristiá, a las de Deops, a las de Juan Garcés, o sea, todas las balanzas así europeas, españolas, pues, de finales del 18 y primera mitad del 19, pues, tienen este formato, ¿vale? Y fijaos que, pues, es lo mismo, ¿no? O sea, no voy a desplegarla ahora completamente, pero fijaos que, digamos, se sostiene por aquí, entonces la aguja, voy a, así, ¿vale? ¿Veis esta aguja? Esta aguja sirve un poco para asegurarse de que los platos quedan bien equilibrados, ¿vale? No voy a deshacerlo ahora porque esto es un lío, ¿vale? Pero, bueno, es un poco para que veáis que el sistema es muy similar y es muy similar porque es que realmente son de las mismas épocas, ¿no? Y eso a mí es lo que me interesa, ¿no? O sea, más allá de que sean o no sean monetarias, pues, es el hecho de que este tipo de balanzas así pequeñitas y más o menos de un formato y tecnologías similares, pues, era lo que se utilizaba, pues, en Oriente también, ¿vale? Y pienso que, bueno, que en este sentido, pues, es interesante tener referentes orientales, ¿vale? Si fuera, claro, entonces diréis, bueno, pero entonces, ¿cómo puedo saber si son monetarias o no? Bueno, pues, a ver, en lo que se refiere a balanzas occidentales, lo que yo veo siempre es que las monetarias, si están bien conservadas, van con etiquetas explicativas, digamos, de lo que pueden pesar. O sea, te explica a través de etiquetas, pues, que son balanzas para pesar oro, que son balanzas para pesar monedas, te indica qué tipo de monedas, cómo usar los pesos para poder cambiar distintos tipos de monedas por otros europeos, ¿vale? O sea, que, en general, digamos, las etiquetas te sacan de dudas, ¿vale? Entonces, si no hay etiquetas, pues, y veis que es un modelo así orientalizante, pues, seguramente serán balanzas de opio, ¿vale? ¿De acuerdo? Por otro lado, los pesos monetarios son muy precisos, porque, claro, las monedas, si son de oro o son de plata, pues, tienen un valor potente. Entonces, digamos, la exactitud que tenían los pesos monetarios europeos, pues, eran potentes, ¿no? O sea, tenían que estar, digamos, muy bien marcados, contramarcados, etcétera, más que nada como mecanismo de seguridad, ¿vale? Entonces, aquí, pues, bueno, todo esto es mucho más, digamos, extraoficial, ¿vale? No sé, alguno a lo mejor se estará preguntando si son simples souvenirs, ¿de acuerdo? Yo, sinceramente, creo que no. Por el envejecido que tienen estas cajas, por el material con el que están hechas los platos de las balanzas, la misma balanza, o sea, no sé, a mí me da la sensación, no soy un experto, ¿eh? Pero me da la sensación de que sí, que son fidedignas, ¿vale? Y la verdad es que son modelos muy variopintos, ¿no? O sea, realmente es una colección muy subgénero, es muy interesante, ¿vale? Porque, claro, cada artesano, pues, hacía un poco lo que le daba la gana, ¿no? Fijaos que los dos platos de la balanza, pues, coinciden un poco con lo que es el grabado, ¿de acuerdo? O sea, es muy interesante, ¿de acuerdo? Pues, bueno, ya lo veis, esta, ya os digo, yo creo que debe ser de la India, en su momento me dijeron que era Birmania, bueno, pues, esas latitudes, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ver la otra, la otra todavía es más barroca, ¿vale? Tenemos un, pues, un inmenso Buda, ¿eh? Aquí, ¿vale? Pues, lo cual me hace pensar que no es bien bien India, ¿vale? Sino más bien, pues, de zonas más tipo, pues, Birmania o incluso más al este, ¿vale? Más que nada por la presencia del budismo, ¿de acuerdo? Y, bueno, fijaos que esta, es que, claro, no lo podéis notar, pero pesa un montón, porque incluye los pesos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿los pesos cómo se abren? Bueno, se abren también de una manera bastante curiosa. Antes de abrir este tipo de cajas siempre tenéis que explorarlas. Fijaos que hay bisagra aquí. Si hay bisagra aquí quiere decir que esto se va a levantar así, ¿de acuerdo? Entonces, pues, con cuidado levantamos y, si os fijáis, pues, vuelve a haber pesos, en este caso con Budas, ¿vale? De distintos tamaños, ¿vale? Es un jugo de Budas. Otra cosa interesante, fijaos esto, este hierro que sobresale, este es el que encaja de alguna manera con esta muesca de aquí, ¿vale? O sea, están muy currados, la verdad. La verdad es que sorprende, ¿no? Y, bueno, estos pesos evidentemente, pues, el cojón más grande, por ser el más bestia, ¿eh? Pero, claro, está claro que esto, pues, que no, que digamos que no es para pesar monedas, pesa demasiado, ¿vale? ¿De acuerdo? Incluso yo me atrevería a decir que, o sea, debería pesar mucho para utilizarse en estas balanzas. La verdad es que es bastante curioso, ¿no? O sea, yo no descarto que estos pesos no sean de esta balanza, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero, bueno, a mí me llegó de esta manera, ¿vale? Porque, claro, reconozco que son pesos muy grandes. Ya me diréis a ver qué pensáis, ¿vale? Pero son pesos muy grandes para esta balanza. Los platos de balanza, fijaos, que son muy parecidos a los platos, digamos, europeos, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, incluso los cordones, pues, bueno, ya os digo, no tengo suficientes muestras como para poder aseverarlo, ¿vale? Pero, bueno, digamos que, quitaré los pesos más que nada para que podáis examinar un poco la balanza y compararla con otros vídeos en los que sí que he sacado, he mostrado balanzas monetarias, ¿vale? Fijaos que los dos platos encajan aquí. También tengo algunas cajas que tienen este sistema, ¿vale? Y fijaos la balanza, ¿eh? Que vuelve a tener, pues, un sistema muy parecido al de las balanzas europeas, ¿vale? Fijaos que esto está pensado para sostenerlo así, ¿no? Y entonces, digamos, cuando la tienes bien hecha, la balanza, pues, claro, la sostienes así. Se supone que cuando están bien equilibradas, ¡clac! Esto tiene que quedar así, ¿vale? Y entonces podrías pesar, ¿no? En un lado pones, digamos, la mercancía, en el otro lado pones los ponderales, podríamos decir, los pesos. Y entonces esto, pues, te da la justa medida, pues, de lo que hay en el plato, ¿vale? Entonces serviría para pesar eso. Pero bueno, la verdad es que es bastante potente. ¿Podrían haber servido para pesar otras cosas? Pues sí, claro, ¿cómo no? ¿Vale? También, o sea, si el opio, pues igual que se pesaba, también se debía intercambiar por ciertas... Por ciertas cantidades, digamos, de oro o de plata o lo que fuera, ¿no? ¿De acuerdo? No sé a cuánto estaba el opio en esa época, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que hubiera comercio con el opio, pues, y viendo un poco lo que a veces le cuesta a la gente, pues, que se arruinan, ¿no? En drogas y tal, pues, bueno, está claro que era una mercancía y que valía, tenía su valor, ¿no? O sea, está claro que movía dinero. Entonces, donde se mueve dinero, pues, y el dinero en esa época era de oro y plata, al menos el que valía la pena, pues, evidentemente, se tenía que pesar, ¿vale? Si tuviera muchas más balanzas de estas, pues, sí que realmente haría un trabajo de pesar todos estos pesos e intentar buscar regularidades, etcétera, ¿vale? Ignoro si hay algún tipo de trabajo monográfico sobre esto, ¿vale? Si alguien conociera alguno, pues, mira, si me lo pone en los comentarios le estaré inmensamente agradecido porque, bueno, son temas así muy curiosos, ¿vale? Y ya os digo, a veces hay que explorar un poco las zonas que quedan extramuros en cuanto a ponderales y balanzas monetarias un poco para comprender que en el resto del mundo, pues, si no estaban haciendo lo mismo pues, casi estaban haciendo lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, que realmente no era muy diferente el sistema de lo que se estaba haciendo pues, a lo mejor, en Barcelona, en Sevilla, en Madrid, en Valencia, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, etcétera, ¿vale? Pues, bueno, ya me diréis qué tal, un tema un poquillo extraño hoy pero, bueno, creo que valía la pena, ¿no? Entonces, la próxima vez que vayáis por un mercadillo porque estas cosas yo siempre las he encontrado, las he ido encontrando en mercadillos, ¿vale? Esta, por ejemplo, la compré en San Celoni, ¿vale? Una población de Barcelona en una tienda de antigüedades y la otra, si no recuerdo mal, la compré... Ahora ya dudo, ¿eh? Ya no sé si la compré también en otro mercadillo o en una tienda de antigüedades de Barcelona, ¿vale? Los pesos, esos que tenían forma de elefante esos sí que recuerdo seguro que las compré en Barcelona Ciudad en una tienda de productos exóticos, pero también de antigüedades Pues, bueno, espero que os haya gustado, ¿vale? Entonces, la próxima vez que vayáis por un... que veáis artículos de este estilo pues, bueno, ya sabéis que seguramente lo que estáis comprando es algún tipo de balanza que en su momento servía para pesar el opio ¿Vale? ¿Que pesaban a lo mejor otras cosas? Pues, seguro, porque no todo en la vida de la India y de la China tenía que ser el opio, ¿no? Pero, bueno, digamos que... Como mínimo, muchas se utilizaron para el opio ¿De acuerdo? Si fue también para intercambio de monedas en otro tipo de transacciones y tal pues eso ya lo desconozco pero si los occidentales usaban sus balancitas seguro que en ese país pues también, ¿no? Y más si estaba la presencia de los ingleses que en Inglaterra usaban, pues, balanzas Pues nada, un saludo y espero vuestros comentarios, ¿eh? Si... Si... Espero que os haya sorprendido, ¿vale? Y, bueno, la idea es un poco también, pues, esto, ¿no? Ir tratando a veces temas de un poco de metrología ¿Vale? Que es uno de los... De los temas un poco paralelos a lo que es la numismática Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!